Hola, buenas tardes, perdonen la demora, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya pudimos resolver todo, así que les doy la bienvenida al lanzamiento del libro Lácteos, Nutrición y Salud, en el que ha participado el Consorcio Lechero, y nosotros como Ilse Surandino, debido a que el doctor Rodrigo Valenzuela, su editor general, es nuestro socio científico más activo. Antes de comenzar, agradezco a don Claudio Sará, presidente del Consorcio Lechero, que va a dar unas palabras pronto, a Lice Duarte y a Andrés Bustamante, académicos, ambos del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, por su disposición para presentar con nosotros. Mi nombre es Natalia Parragués y soy directora ejecutiva de Ilse. Ilse es el acrónimo de International Life Science Institute, o Instituto para las Ciencias de la Vida. Ilse es una organización científica de carácter mundial sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar ciencia que mejore la salud y el bienestar de las personas, protegiendo el medio ambiente. Existen en el mundo más de 15 filiales de Ilse. La nuestra, Surandino, es una de las cinco filiales de habla hispana, todas ubicadas en Latinoamérica. Como Ilse, nosotros trabajamos en la creación de asociaciones público-privadas, con un modelo tripartito en el que se espera generar sinergia entre las industrias, los académicos y científicos y los gobiernos. Ilse no hace ningún tipo de lobby o influye en las decisiones de salud pública, más bien trabaja bajo un estricto modelo de transparencia para generar divulgación de la ciencia. Entre nuestras actividades tenemos el desarrollo, la participación y la promoción de la investigación científica, la divulgación de la ciencia a través de charlas, seminarios o actividades virtuales como esta. Además, gracias al trabajo de nuestros académicos y científicos, proveemos de la evidencia necesaria para colaborar en materias relacionadas con la ciencia. Dejo ahora con ustedes al presidente del consorcio lechero, don Claudio Sará, quien dará unas palabras. Adelante, don Claudio. Ok, bueno, solamente va a ser verbal porque tengo algún problema con la imagen. No sé si me escuchan bien. Se escucha muy bien. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia. Estamos muy contentos por el logro del trabajo conjunto del programa Gracias a la Leche que impulsa el consorcio lechero y el doctor Rodrigo Valenzuela, ya que esto está permitiendo hacer realidad un libro que estamos seguros va a entregar información científica reciente de los beneficios del consumo de la leche en todas las etapas de la vida. Agradecemos también al ILSI Surandino por colaborar y apoyar esta iniciativa. Lo que se materializa en este webinar que estoy seguro tendrá un amplio alcance en los profesionales de nutrición. Nosotros estamos orgullosos de pertenecer a un sector, el sector lácteo, que genera y distribuye alimentos tan relevantes para la población y que además están considerados como una nutrición saludable y además sustentable, pensando en futuras generaciones. El consorcio de la leche, como ustedes saben, está integrado por productores de leche del país. Quienes se entregan el producto está en toda la industria láctea mayor, en el que transforma esos productos lácteos, esa leche en productos lácteos de distinta naturaleza. Y están también empresas de servicio que contribuyen a prestar todo el apoyo a los productores. Además del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y la Universidad Autoral de Chile como socios del consorcio. El doctor Valenzuela ha participado desde el comienzo del programa Gracias a la Leche del Consorcio. Ya creo que van alrededor de tres años, siendo siempre un aporte fundamental en este trabajo que hemos realizado para comunicarnos con los profesionales de la salud, para compartir la visión del rol de los lácteos en nuestra nutrición y salud. Esta publicación ha sido un esfuerzo que contó con la colaboración de 54 académicos de universidades, principalmente de Chile, pero también de Perú y México. Dentro de los académicos que participaron están los expositores del webinar de hoy, doctor Andrés Muñoz y la nutricionista Lisset Duarte, a quienes desde ya agradecemos su trabajo y dedicación en esta tarea. Finalmente, solo nos quiero agradecer la presencia de todos ustedes que en este primer webinar del ciclo de cinco que realizaremos, pensados en acercarnos y colaborar con la labor de los profesionales de la nutrición. Muchas gracias, estimado amigo, y lamento que no no poder, no digo mirarnos los ojos, pero por lo menos mirarnos las caras. Así que le deseo la palabra para el siguiente expositor. Muchas gracias, Claudio, por sus palabras. Ahora voy a dejar con ustedes al doctor Rodrigo Valenzuela, a quien aprovecho de felicitar y agradezco. Estamos muy felices de poder acompañarlo hoy en esta jornada, siendo una de las misiones de ILSI la difusión de la ciencia. Este libro en el que se trata, el contexto de los lácteos y sus beneficios o sus efectos en la salud de las personas en las distintas etapas del ciclo de vida, así como en algunas patologías. Para nosotros es un gran honor poder acompañarlo y le agradecemos también por toda su gestión y su participación con nosotros. Doctor Valenzuela, adelante. Creo que no lo estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación. Muchísimas gracias a don Claudio como representante del consorcio lechero y también agradezco a ILSI la posibilidad de poder presentar este webinar donde vamos a realizar el primer lanzamiento del libro Lácteos, Nutrición y Salud. Yo soy académico de la Universidad de Chile, específicamente del departamento de nutrición y tuve la suerte y la posibilidad de ser el editor general de este libro que viene a presentar la evidencia científica más actualizada, más reciente, respecto a los lácteos en la nutrición y la salud humana. Como una breve declaración, yo he sido en términos de conflicto de intereses director de proyectos de investigación con fondos gubernamentales, también con fondos privados a través de fundaciones o empresas y también he trabajado durante mi vida profesional como consultor en empresas, llámese laboratorios, industrias de alimentos o suplementos nutricionales. Al día de hoy una productividad científica de 92 artículos publicados en revistas científicas, 18 capítulos de libros y como director o co-director de 16 proyectos de investigación. Para ponernos en contexto, no debemos olvidar que los factores que determinan la salud humana son básicamente cuatro. El medio ambiente, estamos viendo lo que está generando esta pandemia causada por un virus en todo el mundo y cómo ha cambiado nuestra forma de vida. Entonces el medio ambiente tiene un impacto directo, la alimentación, la dieta de las personas, nuestro patrón genético que fruto de una evolución de millones y millones de años y los sistemas de salud en que también a raíz de esta pandemia se han visto bastante estresados. Y la modificación cualitativa o cuantitativa de algunos de estos factores influye directamente en nuestro estado de salud. Y quienes trabajamos en nutrición, obviamente que nos dedicamos con mucha fuerza a ver cómo la dieta, los alimentos influyen en el desarrollo de un ser humano, en su salud y también en la prevención de enfermedades o en el desarrollo de algunas enfermedades. Y es así como llegamos a este concepto, a esta pregunta de por qué se promueve el consumo de leche en el mundo. Nosotros sabemos que es un alimento nutricionalmente muy completo, que es una excelente fuente de energía y de macronutrientes, que tiene una altísima calidad proteica tanto en términos de cantidad como de biodisponibilidad, además de el aporte significativo de calcio y de foco. Y en términos de costos y de eficiencia, es mucho más eficiente en términos de aporte nutricional, considerando proteínas, vitamina D, que otros alimentos. Y esto se publicó el año pasado en un especializos de la revista Advances and Nutrition, una de las revistas más importantes en nutrición en el mundo, donde se hace una revisión sistemática y actualizada de distintos aspectos que demuestran la relevancia de la leche para el ser humano. Sin embargo, desde hace ya por lo menos 8 a 10 años, hemos comenzado a ver en redes sociales, particularmente en medios de comunicación y también peligrosamente, incluso en el mundo de la salud y a veces en el mundo de la academia, críticas al consumo de leche que no tienen un sustento científico y más bien se basan en especulaciones, en generalizaciones empíricas que no demuestran realmente lo que está ocurriendo en la población y es motivo de preocupación y en el caso personal, como nutricionista dedicado a la investigación por tantos años, es uno de los temas que a mí más me preocupa, que es no entregar información científicamente validada a las personas. Y en este contexto, tuve la dicha y la suerte de ser el editor general de este libro. El libro Lácteos, Nutrición y Salud es fruto de un esfuerzo académico muy significativo de colegas investigadores de universidades chilenas y de otros países de la región, en que plasmamos en este trabajo la evidencia científica reciente sobre por qué el ser humano necesita comer leche, consumir leche y productos lácteos durante todo su ciclo vital y tuvimos la posibilidad de recibir el apoyo y toda la contribución del consorcio lechero a través del programa Gracias a la Leche, que es un programa muy importante en términos de alimentación y nutrición de la población. El libro consta de seis secciones, 30 capítulos, 54 autores de Chile, México y Colombia. Los autores son profesionales del área de la salud y los alimentos, que tienen magíster, doctorados, muchos de ellos postdoctorados, en que se presenta en este libro la una evidencia científica sustentada en más de 1500 artículos científicos. Yo les quiero comentar que todos los autores de los capítulos que se presentan en este libro y yo como editor general no hemos recibido ningún pago por realizar este libro. Este libro es fruto del trabajo de académicos que nos preocupa entregar información clara y verídica a la población y, como les comentaba, nos preocupa la información tergiversada que se está entregando a la población. Este libro, si bien ha recibido el apoyo para poder ser editado, para tener una calidad en términos de imagen muy importante a través del programa Gracias a la Leche, la autoría y el desarrollo de este libro no obedece a presiones económicas. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque quiero que tengan muy claro que lo que acá se presenta es la información científica que existe y este libro va a ser distribuido de forma gratuita en todo el país. Lo vamos a distribuir en forma digital. No vamos a poder realizar los lanzamientos en forma presencial a causa de la pandemia, pero sí esperamos que ya una vez que la pandemia haya sido superada, poder realizar lanzamientos presenciales. Mientras tanto, ustedes van a tener este libro en formato digital y con información realmente importante. El primer capítulo, la primera sección es sobre el origen del consumo de lácteos, desde cuándo comenzamos a consumir lácteos y por qué. La segunda sección habla sobre los aspectos alimentarios y nutricionales de los lácteos, los componentes de la leche y sus derivados y también una mirada a la inocuidad de los productos lácteos. Y la sección 3 sobre los avances en alimentación y nutrición, donde realizamos una revisión muy completa a las fórmulas lácteas, porque se realizaron estas fórmulas artificiales, el uso de pre y probióticos, los avances en lácteos funcionales y la fortificación de los productos lácteos y su importancia en nutrición y salud. La sección 4, que es la más amplia del libro, abarca el ciclo vital y determinadas patologías en el ser humano. Vamos desde el embarazo y la lactancia materna, crecimiento en niños y adolescentes, enfermedad cardiovascular, obesidad, cáncer e incluso cómo los lácteos aportan a la regeneración y cicatrización de heridas. Es decir, una mirada ya más de nutrición de ciclo vital y nutrición clínica. La sección 5 son los lácteos en impacto en salud muscular y ósea. Esta sección está separada de la sección 4 porque realmente hay mucha evidencia que demuestra la importancia del consumo de lácteos en términos del desarrollo y la conservación de la masa ósea, masa muscular y también el impacto que tiene en el ejercicio y el deporte. Y por último, un tema que es fundamental para quienes trabajamos en nutrición, en alimentación, en salud, que es el impacto que tienen en salud pública. Las recomendaciones de lácteos en el mundo, el impacto de los programas de alimentación escolar que incluye la leche, como el rol que tienen los lácteos para combatir la denutrición infantil. Y por último, un tema que nos debe hacer sentir muy orgullosos como chilenos dentro de toda América Latina, que es la experiencia chilena en base a leche purita. Agradezco enormemente a todos los autores de este libro, al Consorcio Lechero, por habernos permitido materializar esta aventura literaria científica. Y los dejo invitados a que escuchen a dos de los expositores que vamos a tener esta tarde, que nos van a hablar sobre los temas que ellos desarrollaron en este libro. Como les comento, el libro va a ser de acceso gratuito y ustedes van a poder recibirlo a través de sus correos electrónicos o idealmente descargarlo a través de las plataformas en que va a estar el libro asequible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Voy a dejar entonces con ustedes a la nutricionista Lisset Duarte. Como les mencionaba, ella es académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hoy nos va a dar una pequeña introducción sobre lácteos en embarazadas y lactancia materna. Les recuerdo además que si tienen preguntas respecto del libro o respecto de las presentaciones, las pueden dejar en el chat de la plataforma y las revisaremos al finalizar las presentaciones. Lisset, vamos contigo. Muchas gracias. Ok. ¿Me escuchan bien? Me escuchamos bien. Perfecto. Vamos a poner esto en modo de presentación. Ahí creo que se ve. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre lácteos en embarazo y lactancia materna. En primer lugar, hay que tener claro que en el embarazo y también en la lactancia existe un aumento de las necesidades nutricionales. En particular, en el embarazo esto ocurre debido a cambios fisiológicos que ocurren tanto en la madre como a una mayor demanda por parte del embrión o feto que se está desarrollando. ¿Cuáles son las principales tres cosas que provocan este mayor incremento de las necesidades nutricionales? Por un lado, el aumento del volumen plasmático, que es casi un aumento en un 50%. También aumenta la masa total de glóbulos rojos, aproximadamente en un 33%. Y hay un aumento en el gasto metabólico basal, que va entre el 15 al 20% en la gestación y que puede ser incluso mayor luego debido a la producción de leche materna. Los principales componentes de la ganancia del peso durante la gestación tienen que ver con lo que yo les mencioné y en suma el peso que se debiera incrementar de manera saludable considerando un estado nutricional inicial adecuado es más o menos 10 kilos. Ya considerando tanto tejidos maternos, fluidos, como tejidos propiamente tal del embrión y feto. Respecto a los requerimientos nutricionales durante el embarazo, el Instituto de Medicina ha hecho recomendaciones y estas van en la línea de aumentar, por ejemplo, la ingesta energética desde el segundo trimestre en adelante y también durante el tercer trimestre, también aumentar la ingesta de proteína más o menos en 25 gramos diariamente. Y respecto a micronutrientes como el calcio, folato, hierro, magnesio, etcétera, también se han dado recomendaciones, pero en particular respecto al calcio, la recomendación va más que nada de acuerdo a la edad de este embarazado, ya no tanto por la situación del embarazo como tal. Respecto a la meostasis del calcio durante la lactancia y el embarazo, lo que podemos ver es que se produce más que nada cambios tanto en la absorción de calcio como en la resorción ósea, es decir, hay un mayor paso de calcio desde el hueso hacia la circulación, ya que este se requiere más para la gestación, ¿ya? Y también ocurren cambios durante la lactancia más relacionados sobre todo con la resorción ósea, más que con la absorción. Entonces, durante el embarazo hay una optimización de la absorción y esto se da y está directamente relacionado con la vitamina D, ¿ya? Y durante la lactancia estas demandas de calcio se cubren en su mayoría con la ingesta de calcio y con una mayor resorción ósea. Ustedes pueden ver acá que ya al tercer trimestre el requerimiento o la cantidad de calcio que va a necesitar este niño es bastante alta, ya son entre 200 a 300 miligramos por día y algo parecido se ve durante los primeros seis meses de lactancia materna. Respecto a la vitamina D, lo que se recomienda es, tanto en mujeres adolescentes embarazadas como ya adultas, una ingesta de 600 unidades internacionales por día, ¿ya? Esto esperando llegar a un objetivo de vitamina D superior a 20 nanogramos por ml, ¿ya? La ingesta de vitamina D, si bien no se recomienda que sea mayor durante la etapa del embarazo, sí hay que tener en consideración que existe un gran déficit a nivel mundial, sobre todo en los países en que hay poca exposición solar, uso de mucho bloqueador o también debido a la contaminación la gente está más dentro de las casas, por ejemplo, o una situación como la que estamos hoy en una pandemia en que tenemos restricciones para salir. ¿Qué pasa con la vitamina D materna y la transferencia que hay hacia el feto? Lo que se sabe es que, sobre todo durante el embarazo, se requieren mayores niveles de vitamina D activa circulando para optimizar la absorción de calcio y que la vitamina D que va a llegar al feto finalmente, va a depender exclusivamente de la exposición solar de la madre y de la ingesta que tenga de vitamina D, ¿ya? También se sabe que la vitamina D activa no se traspasa directamente hacia el feto sino que en la placenta, al igual que en el riñón, se puede hacer la síntesis de la vitamina D activa, ¿ya? Entonces la cantidad o la suficiencia de vitamina D del feto va a depender exclusivamente de la ingesta de vitamina D de la madre y si es que esta no llega a cubrirse, va a haber mayor resorción ósea y esto puede llevar a consecuencias a largo plazo como por ejemplo menores niveles de densidad mineral ósea, ¿ya? Ese es un punto que vamos a ver un poco más adelante. Respecto a la vitamina D, como yo les decía, hasta el momento no se recomiendan más de 600 unidades internacionales por día embarazadas y nodrizas y si las personas que tienen una exposición no tan frecuente a la luz solar, se puede sugerir por ejemplo la suplementación, ¿ya? Sobre todo en aquellos países en donde no hay muchas horas de sol, por ejemplo. Y las fuentes alimentarias que conocemos de vitamina D son principalmente los pescados azules, yemas de huevo, también de la carne y también los lácteos en particular se han utilizado como un vehículo ya que se fortifican con vitamina D. Entonces pueden llegar a ser una buena fuente cuando se fortifican sobre todo con vitamina D. En promedio, una taza de leche de 200 ml o un vaso de leche aporta de 200 a 200 ml 250, 230 ml de calcio y más o menos 30 unidades de vitamina D. Esto hay que considerarlo ya que yo les había comentado que según el Instituto de Medicina, los requerimientos de calcio estaban entre 1000 a 1300 ml por día y 600 unidades de vitamina D por día en el caso también de las embarazadas y nodrizas, al igual que todas las mujeres en edad fértil. Acá yo les voy a mostrar un poco de la evidencia y lo que muestra respecto al consumo de lácteos tanto en el embarazo como en la lactancia. Este fue un estudio que se realizó en 120.000 mujeres en donde se analizó la relación que había entre el consumo de lácteos y productos derivados de los lácteos y su relación con el peso de nacimiento. Y que lo que se vio en particular que el hecho de consumir diariamente lácteos o productos derivados de los lácteos generaba menos nacimientos menores de niños menores de 2500 gramos. Es decir, era un factor protector al realizar un análisis mediante una regresión. Por lo tanto, el consumo de lácteos, según este estudio, que es en un número bastante grande de mujeres, muestra que el consumo sería un factor protector frente al peso de nacimiento. Este otro estudio, realizado en India, donde se encuestaron a 156 embarazadas y se les realizó exámenes de ultrasonido durante el tercer trimestre para ver cómo era el crecimiento del feto y su relación con el consumo de lácteos. Y que lo que se obtuvo, que aquellas madres que consumían entre 155 a 460 ml de algún lácteos diariamente, tenían mejores promedios en la medición de la circunferencia craniana, la circunferencia abdominal y la longitud de fémur. Por lo tanto, lo que se concluía con esto es que consumir lácteos en este rango que va diariamente entre 150 a 465 ml, mantenía de alguna manera un mayor y mejor crecimiento fetal. También se han realizado análisis respecto al peso y la longitud de nacimiento, viendo cuál es la cantidad mínima de leche que podría favorecer tener, por ejemplo, un mejor Z-score de tanto peso como talla al nacimiento. Y este estudio analizó esto concluyendo un estudio de corte que utilizó cerca de 700, mujeres, y lo que concluyó es que el consumir más de 150 ml de leche diariamente, incluso al ajustar estas variables por muchas variables confusoras como la edad de la madre, el peso, el índice de masa corporal, la ingesta total de energía, etcétera, se vio que permitía tener un Z-score mejor, es decir, 0.34 puntos de Z-score más, tanto en peso como en talla de nacimiento, al consumir más de 150 ml de algún lácteo diariamente. Este otro estudio, que se realizó también en India, en 800 mujeres, analizó a más largo plazo que pasaba con la densidad mineral ósea, y también analizó la densidad mineral ósea del padre, no solo de la madre. Y lo que se vio es que al analizar las frecuencias de consumo de lácteos, por ejemplo, y también de alimentos ricos en calcio, de la madre a las 28 semanas de gestación, y eso cruzarlo con la densidad mineral ósea de los niños a los 6 años de edad, había también una relación, es decir, aquellas madres que consumían más leche, y todos los días, los hijos tenían una mayor densidad mineral ósea. Y se vio también que existía una correlación entre la densidad mineral ósea, tanto de la madre como del padre y el niño, al analizarlo, los tres datos juntos. Este otro estudio es un estudio de corte, que mostró también que existía una relación entre los lácteos consumidos en el embarazo y el crecimiento fetal. Este estudio también se realizó en embarazadas adolescentes, que eran menores de 18 años, que son una población que requiere una mayor dosis de calcio, como habíamos visto al principio, y lo que se vio es que tenían en promedio una ingesta de calcio no tan de acuerdo a las recomendaciones actuales, y también era más baja de lo que se recomienda en cuanto a vitamina D. Ahora, a pesar de eso, cuando llevaron a realizar el análisis entre aquellas madres que consumían más allá de 1.100 miligramos por día de calcio y que tenían niveles de vitamina D sobre 20 nanogramos por ml, se vio que el crecimiento fetal o el Z-score tanto del femur como del húmero del niño era mejor en estos casos, en que tanto el calcio era superior a 1.500 al consumo, como los niveles de vitamina D circulantes en la madre, cuando eran suficientes, había un mayor crecimiento del niño. Este estudio también mostró algo similar y es interesante porque se realizó en 72 madres adolescentes, en los que se dividieron en tres grupos. Y estos tres grupos, uno era un grupo control, el otro un grupo que recibió un jugo que venía suplementado con calcio, o fortificado con calcio, y el tercer grupo, lácteos. Y lo que se vio es que obviamente los que consumían más calcio eran los grupos lácteos y también el jugo que le habían adicionado calcio, y en el caso particular de la vitamina D, los que consumían lácteos eran los que tenían niveles mayores. También en este estudio se analizaron los niveles maternos de 25-hidroxivitamina D, y lo que se vio es que eran mucho mayores en las mujeres que consumían lácteos. Por lo tanto, el consumo de lácteos, con esto se comprueba que es una fuente, por así decirlo, durante el embarazo de tanto vitamina D como calcio. Y luego, al realizar el análisis en los niños del contenido de calcio que ellos tenían, analizado a través de un DEXA, se vio que el grupo que más tenía un mayor contenido de calcio era el grupo que había consumido lácteos, más incluso que el que había sido suplementado solo con el jugo que le habían adicionado calcio. Respecto a posibles efectos protectores en la morbilidad, tanto materna como fetal, los resultados actuales son bastante contradictorios, por lo tanto no se puede aún concluir al respecto. Yo les puse acá algunos ejemplos de la evidencia que hay, respecto por ejemplo a la preglancia, hay algunos estudios que dicen que con el consumo de lácteos puede disminuir el riesgo de tenerla, y hay otros estudios que muestran lo contrario, que hay mayor riesgo de presentarla. Algo similar pasa con el nacimiento prematuro y el aborto espontáneo. Hay algunos estudios que muestran que la leche podría tener una asociación más que nada preventiva con este riesgo, y otros estudios muestran que no hay ningún tipo de impacto. Y finalmente, respecto a los desórdenes alérgicos, que es un tema bien importante, la evidencia también es incierta aún, hay ciertos estudios que muestran que el consumo de lácteos y de derivados puede relacionarse, por ejemplo, positivamente con el asma, pero indirectamente o inversamente con la presentación de ciertos signos y síntomas de alergia cutánea a los niños. Y hay otros estudios que muestran lo contrario, por lo tanto no hay nada por el momento que compruebe que el consumo de lácteos durante el embarazo vaya a provocar más alergia, ni tampoco menos, de acuerdo a lo que se revisó. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que tanto el embarazo como la lactancia son periodos críticos donde el consumo de lácteos nos van a ayudar a alcanzar tanto los requerimientos de proteínas, calcio y vitamina D. Hay un gran número de estudios, yo les mostré algunos, que muestran sobre todo asociaciones positivas con el consumo de lácteos y mayor crecimiento fetal o un crecimiento fetal apropiado, un adecuado peso de nacimiento, una adecuada talla de nacer. Y también se ha evidenciado que el consumo de lácteos durante el embarazo y la lactancia puede proteger la densidad de mineral ósea tanto de la madre como del feto. Y finalmente, los que les comenté al final, que se necesitan más evidencia que sustente el posible efecto protector de los lácteos frente a estas patologías tanto de la madre como del recién nacido. Muchas gracias. Si tienen cualquier duda, creo que vamos a tener una ronda de preguntas. Así es. Muchas gracias, Lice, por tu presentación. De hecho, ya hay algunas preguntas para ti. Las vamos a dejar para el final. Bueno, ahora las dejo con Andrés Bustamante. Él es médico veterinario, también docente del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hoy nos va a presentar avances en lácteos funcionales. Muchas gracias, Andrés. Y el piso es todo tuyo. Bueno, buenas noches, bueno. Gracias por la invitación. Segundo para... Para agrandar la presentación. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería iniciar esta tabla agradeciendo al editor del libro, el doctor Rodrigo Valenzuela, por la invitación que nos hizo en términos de permitirnos tratar un tema tan interesante como los lácteos funcionales. Como equipo de trabajo, en este caso, participaron Francisco Echeverría, Pablo Jiménez y Pablo García, que todos pertenecemos al Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, hoy día yo quiero avanzar con algunas generalidades sobre algunos temas que nosotros tratamos en mayor profundidad en el capítulo de avances en lácteos funcionales. Quiero primero introducirlo en más o menos de qué se trata el mundo de los alimentos funcionales o bajo qué realidad se inserta. Lo primero es que, en general, a nivel de la sociedad occidental, nosotros tenemos un perfil epidemiológico donde predomina la obesidad y el sobrepeso. En Chile, por lo menos, la suma de ambas condiciones suman cerca del 75%. Súmenla a eso a que nosotros cada vez tenemos menor tiempo para dedicarnos a elaborar alimentos. Por otro lado, somos más sedentarios, practicamos menos deporte, estamos más confinados, sobre todo ahora en época de pandemia. Y si le sumamos a eso, además, un envejecimiento progresivo de la población, tenemos una bomba de tiempo en términos de enfermedades crónicas transmisibles. Pero está el otro lado de la moneda que tiene que ver con el consumidor, que tiene mayor acceso a la información y que, por lo tanto, es capaz de demandar productos nuevos y que sean saludables, y que, por lo tanto, también pone una presión o una necesidad sobre la industria de tal manera que desarrolle nuevos productos que se adapten a sus necesidades. Y, por lo tanto, la respuesta que da un poco la industria alimentaria se enfoca en alimentos funcionales y también, en alguna medida, en el desarrollo nutracéuticos, aunque ahí nos pasamos a otra área que está en una transición entre lo que es el área alimentaria y el área farmacéutica. Entonces, lo primero que quisiera definir de forma muy breve es qué son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales, en general, no sé si definirlo, porque no hay una definición clara, ni siquiera en la Comunidad Económica Europea ni en Estados Unidos todavía no se ha llegado a una definición como tal. Pero sí hay un concepto que habla de que es un alimento funcional. Y son alimentos que nos dan un beneficio para nuestra salud, que está demostrado, y eso es un punto clave, que tiene que estar demostrado por evidencia científica. Debe causar un efecto benéfico para nosotros, pero al consumirlo en porciones habituales. Por lo tanto, eso plantea también un desafío desde el punto de vista del desarrollo de un producto. Y además debe cumplir una serie de requisitos regulatorios para poder declarar en este caso, en la oralidad chilena, algunos mensajes saludables que están establecidos en el reglamento sanitario de los alimentos. Por lo tanto, hay una serie de dificultades que se plantean para poder validar un alimento funcional. Entonces, ¿qué alternativas existen en términos de poder desarrollar un alimento funcional? Y algunas de ellas son, por ejemplo, un alimento natural puede ser adicionado con algún nutriente o algún factor alimentario. La otra alternativa es que un alimento natural, en forma intrínseca, posee algún componente que le da funcionalidad. La otra es que nosotros lo modifiquemos, en términos de su naturaleza química, que modifiquemos algún compuesto bioactivo de este alimento para darle funcionalidad. Y la alternativa, que también es muy utilizada en la actualidad, es tratar de mejorar su biodisponibilidad mediante estrategias tecnológicas. Es decir, aumento cuánto o qué cantidad este compuesto es capaz de ser absorbido a nivel del epitelio intestinal, de tal manera que llegue en mayor nivel a la sangre y después se distribuya por los tejidos o distintos órganos. Entonces, en nuestro capítulo de avances en las disfuncionales, nosotros tocamos por lo menos 6 o 7 temas. El efecto de pre y probióticos que están adicionados a productos lácteos, el efecto de fitoesteroles, de ácidos grasos polisaturados de cadena larga de la familia N3, del ácido linoleico conjugado, de calcio, de la proteína básica de la leche y de lactoferrina. Como ustedes pueden ver ahí en esta imagen, hay por lo menos 6 efectos que están bastante validados a nivel de la literatura científica y que de una u otra manera justifica el desarrollo de productos que se enfoquen en ese ámbito. Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos polisaturados de cadena larga de la familia N3 y de los fitoesteroles, ¿cuál es el principal foco que se ha visto hasta ahora? Principalmente salud cardiovascular. Es decir, un consumo a corto, mediano, incluso a largo plazo, tiene un efecto importante sobre la prevención de algunos factores de riesgo cardiovascular. En el caso de los prebióticos y probióticos, se han adicionado principalmente a los productos lácteos con la finalidad de mejorar la salud digestiva. En el caso nuevamente de los ácidos grasos polisaturados de cadena larga de la familia N3 y de prebióticos, también se han utilizado para el control de peso y control de apetito. Y hay algunos otros componentes que están más bien en el ámbito experimental, que tienen que ver con la adición o la utilización fraccionada de algunas proteínas básicas de la leche que están contenidas en el suero y de la actoferrina para aumentar la densidad ósea y de esta manera prevenir condiciones como osteoporosis. Y además se han utilizado, por ejemplo, la adición de probióticos para estimular o potenciar el sistema inmune de las personas, dentro de varios efectos. Hoy día me quiero centrar en tres efectos principales, que son el de la adición de pre y probióticos, el de la adición de fitoesteroles a productos lácteos, y el de la incorporación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de la familia N3. Entonces partamos por el primer grupo, el de los pre y probióticos. En el caso de los prebióticos, se definen como sustratos que son selectivamente utilizados por los microorganismos y que permite que además estimule el crecimiento de algunas poblaciones benéficas para nosotros que están presentes en la microbiota colónica. Algunos de los prebióticos más comunes son los del tipo fibra. Dentro de ellos uno puede destacar, por ejemplo, la presencia de fructólicos sacarios, de inulina, de calacto oligosacario, de hormigón resistente, algunas pectinas de polioxtrosa que se pueden incorporar a productos lácteos y que tienen como destino principalmente ser fermentados por la microbiota colónica que después da una serie de efectos positivos sobre la salud. Esto además puede ser complementado o puede ser no solo complementado, sino que utilizado como una estrategia aislada en el caso de usar solo probióticos. Entonces hay dos alternativas a nivel del desarrollo de productos con pre y probióticos. Una que se utiliza solo prebióticos, la otra es que se utilicen probióticos en forma aislada, y la última, en la que había una tendencia creciente en el desarrollo en el último tiempo, es el desarrollo de simbióticos, es decir, la combinación de pre y probióticos. De tal manera que yo pongo, en términos muy sencillos, pongo el alimento para los probióticos y de tal manera que se asegure tener un mayor efecto a nivel tanto del sistema digestivo como del sistema inmune. Entonces, algunos de los probióticos más comunes que se incorporan en este tipo de productos son lactobacilos, bifidobacterios, enterocopus y estreptocopus. Ustedes pueden ver ahí las distintas especies que están siendo utilizadas en productos lácteos. Y los efectos de la salud que predomina en este caso son inmunomoduladores, mejora de la salud gastrointestinal, prevención de alergias, mejora de los síntomas de intolerancia de lactosa, disminución del colesterol LDL, control de apetito y disminución de algunos estados proinflamatorios intestinales. Entonces, aquí, por ejemplo, yo seleccioné un estudio para que ustedes vean el efecto que tiene la adición de algunos simbióticos en un producto lácteo. En este caso, corresponde al consumo de un yogur simbiótico en 102 pacientes que tienen enfermedad por hígado graso no alcohólica con un índice de masa corporal de 31 y eso implica que son personas obesas. En este caso, se dio 300 gramos de yogur al día que incorporaban, en este caso, 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonias por ML de bifidobacterias animales más un prebiótico que en este caso era 1,5 gramos de inmulina durante 24 semanas. Piensen ustedes que 24 semanas es un periodo que yo diría que no es tan difícil de alcanzar en la población y se encontraban efectos muy interesantes como, por ejemplo, qué pasaba con el colesterol total en estos individuos. Como ustedes pueden ver, después de 24 semanas, las personas que comieron un yogur simbiótico tuvieron una disminución significativa en el colesterol total. Un panorama similar se puede encontrar en el caso de los triglicéridos donde también hubo una disminución importante después de 24 semanas de consumir el producto simbiótico, en este caso un yogur, y el mismo efecto se observó en el caso del colesterol LDL que también mostró una disminución significativa después de 24 semanas de consumo. Entonces, lo que uno podría concluir a partir de este estudio es que a pesar que es un estudio acotado en 100 pacientes, da una buena señal y nos dice que en realidad el consumo de un yogur simbiótico podría ser una buena estrategia a mediano plazo para disminuir el colesterol eglicérido y colesterol LDL en pacientes con enfermedad hepática no alcohólica, enfermedad córica de graso no alcohólico. Pero aquí hay un problema porque los probióticos en general también plantean desafíos tecnológicos desde el punto de vista del desarrollo de productos. Y aquí les pongo un ejemplo del desarrollo de un helado con la adición de probióticos que en este caso era Lactobacillus acidophilus y en esa tabla que ustedes pueden ver ahí se observa la sobrevida de las bacterias que se agregaron a este helado durante 120 días de almacenamiento. Entonces, una cosa clave en el desarrollo de los probióticos o en el desarrollo de productos lácteos con probióticos es que las células o que las bacterias que están incorporadas dentro de ese alimento sobrevivan al final del almacenamiento y además sobrevivan el tránsito por el intestino hasta llegar al colon para poder tener su efecto real. Entonces, lo que probaron estos investigadores es que vieron cuánto vivían estas bacterias durante 120 días y después las simularon en un medio gastrointestinal que era asemejaba a las condiciones de un sistema digestivo humano. Y lo que vieron es que cuando no se protegen las bacterias la disminución de la sobrevida de estas bacterias es muy grande. En el caso del tratamiento D2 que son las bacterias sin ninguna protección su cantidad o su carga microbiana baja a más de la mitad. Por lo tanto, no cumple el nivel necesario de bacterias que llegan para lograr un efecto benéfico sobre la población. Situación distinta ocurre cuando se protege mediante microencapsulación que es una técnica que consiste en el recubrimiento de un compuesto bioactivo o de un microorganismo como en este caso con la finalidad de protegerlo frente al medio ambiente. En este caso se protegió con el ginato de sodio y con una proteína que es un aislado proteico de sodio y eso realmente mantiene las poblaciones bacterianas prácticamente inalteradas hasta el final del almacenamiento y eso permite asegurar que cuando la persona lo consuma realmente va a lograr un efecto benéfico sobre su salud. Por lo tanto, una estrategia interesante en el desarrollo de productos lácteos es la encapsulación ya que mejora la sobrevivencia de bacterias durante el almacenamiento y además una vez consumidas durante el tránsito por el sistema digestivo. Entonces, algunos productos compré y probióticos que se han desarrollado o lanzado al mercado son de distinta gama y algunos que son muy conocidos por ustedes que están presentes en Chile y que son o están enfocados a mejorar la salud intestinal y también tienen un efecto inmunomodulador y hay algunos que todavía están en proceso de desarrollo como algunos simbióticos que todavía no están tan masificados a nivel de mercado. El segundo grupo que yo les quería mencionar hoy y que está tratado en mayor profundidad en el capítulo del libro corresponde a los fitoesteroles. Como ustedes pueden ver ahí los fitoesteroles es una naturaleza muy distinta de compuestos en relación a los microorganismos o los prebióticos que hablamos previamente. corresponde a un grupo de compuestos de naturaleza esteroidal son lipofílicos son solubles en materias grasas de origen vegetal y que están conformados principalmente por esteroles y estanoles. Si ustedes vean la estructura de ambos de los fitoesteroles comparado con el colesterol son muy similares en estructura y por lo tanto también habla un poco de su funcionalidad. Ahora, ¿por qué se utilizan los fitoesteroles en productos lactofuncionales? porque son una alternativa viable para el tratamiento de hipercolesterolemia leve o media es decir en personas que tienen niveles entre 200 a 240 miligramos por decilitro de colesterol total. Ahora, hay varios mecanismos que explican cómo los fitoesteroles podrían reducir el colesterol sanguíneo sin embargo el más conocido y el más validado corresponde a la micelización. La micelización corresponde a la competencia que hay entre estas bolitas azules que corresponden al colesterol y los fitoesteroles que son los representados por bolitas grises. Para poder absorberse el colesterol tiene que estar dentro de micelas mixtas. Lo que hacen en este caso los fitoesteroles es que desplazan al colesterol de las micelas mixtas por lo tanto el colesterol queda fuera de la micela y no se puede absorber y se termina excretando vía fecal y eso desencadena o concluye en una mejor condición para las personas en términos de disminuir su colesterol sanguíneo. Entonces acá les pongo algún ejemplo de un estudio clínico randomizado que se realizó con pacientes con personas chinas que tenían una hipercolesterolemia leve eran 221 personas de 24 a 79 años de edad que no recibían ningún tipo de tratamiento farmacológico se les dio a ingerir leche semidescremada con 1.5 gramos de fitoesteroles por día durante 3 semanas lo interesante de este estudio es que si se fijan el plazo de evaluación del efecto es breve 3 semanas y en ese plazo bastante breve se logró observar que el contenido de colesterol LDL que es el colesterol más asociado a riesgo cardiovascular el colesterol total y además la presión sanguínea diastólica disminuyeron significativamente en este grupo de personas por lo tanto se plantea en este caso que el consumo de fitoesteroles y ustedes lo saben bien porque hay varios productos que están enfocados a ese ámbito permite disminuir el colesterol total el colesterol LDL y la presión diastólica por lo tanto es una alternativa interesante desde el punto de vista del tratamiento o de ayudar al tratamiento de personas con hipercolesterolemia leve o moderada sin embargo como todas las cosas también hay desafíos tecnológicos del punto de vista de incorporar fitoesteroles a distintos alimentos para vehiculizar este tipo de compostos bioactivos entonces acá hay un ejemplo de un estudio donde incorporaron fitoesteroles en aceite de oliva o en yogur ¿cuál es la gracia de este estudio? ¿cuál fue el efecto que buscaron los investigadores? fue evaluar principalmente cuál era el nivel de micelización a nivel del tubo digestivo acuérdense que la micelización es este proceso de competencia entre los fitoesteroles y el colesterol por la micela para poder absorberse si el colesterol queda desplazado a la micela no se absorbe por lo tanto mientras mayor sea la micelización es mayor el efecto hipocolesterolemico que es lo que estaban buscando si ustedes se fijan en ambos gráficos el efecto hipocolesterolemico es muy similar entre agregar fitoesteroles aceite de oliva donde es mucho más afín por su naturaleza lipofílica que al agregar los fitoesteroles al yogur que es una naturaleza más soluble en agua o hidrofílica lo interesante de esto es que los productos lácteos en este sentido se transforman en una muy buena herramienta desde el punto de vista de incorporar fitoesteroles porque se mantienen estables en este tipo de vehículos que son los lácteos y además es una matriz que permite bajar la ingesta calórica de las personas obviamente el aporte calórico de un aceite es mucho mayor al de un yogur el yogur además es más barato y además es de consumo masivo que son cosas que son claves al momento de desarrollar este tipo de alimentos algunas alternativas que existen en el mercado son las que ustedes ven ahí algunas leches con adición de fitoesteroles algunos shots o algunas bebidas lácteas además que tienen este tipo de productos el último grupo que les quiero mencionar hoy es el grupo de los ácidos grasos polisaturados de cadena larga de la familia N3 como lo dice su nombre son ácidos grasos que son bastante largos tienen al menos 20 carbonos y que tienen su primer doble enlace en la tercera posición son sintetizados principalmente a partir de reacciones de elongación y de saturación de ácido alfa y no lénico por lo tanto lo más relevante en este caso desde el punto de vista de la salud humana son el ácido eicosapentanoico y el docosapentanoico el problema es que nosotros somos malos elongadores y sintetizadores por lo tanto nuestra mejor fuente alimentaria de este tipo de ácidos grasos es a través de la dieta sin embargo las principales fuentes que nosotros tenemos son el aceite de pescado y eventualmente podríamos modificar la composición de los productos lácteos cambiando la alimentación del ganado lechero sin embargo la mejor alternativa en términos de aumentar el contenido de productos lácteos es proveniente del aceite de pescado sin embargo tiene sabores y aromas que son indeseables muchas veces por la población por lo tanto una alternativa muy utilizada para el desarrollo de estos alimentos que el lácteo que tienen incorporación de aceite de pescado es microencapsularlo y ahí tengo un ejemplo de algunas micropartículas en una foto que está tomada por microscopía electrónica los efectos de la adición de estos ácidos grasos en el metabolismo del ser humano son múltiples desde la prevención de enfermedades cardiovasculares hasta el desarrollo del sistema nervioso central en el feto en desarrollo y también en los lactantes por lo tanto son compuestos bioactivos claves en el desarrollo del ser humano aquí les pongo un ejemplo enfocado a salud cardiovascular en este caso se sometió a 53 pacientes con hipertrigliceridemia al consumo de un yogur que tenía 0,8 o 3 gramos de ácido graso poliinsaturados de cadena larga al día durante casi 3 meses y lo que se observó fue que en general los indicadores que se modificaron en forma significativa fue el nivel de colesterol HDL en realidad es un tipo de colesterol que está asociado a la prevención es un factor preventivo frente a cuadros cardiovasculares y además disminuyó el nivel de trigliceroles o triglicéridos por lo tanto el consumo diario en este caso de yogur adicionado con estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de la familia N3 es una alternativa viable para mejorar la salud cardiovascular pero en este caso quiero hacer hincapié cuando yo digo consumo diario entonces para poder lograr los efectos que yo estoy mencionando a través de los distintos estudios es clave que ustedes incentiven tanto a sus clientes consumidores pacientes a que realmente el consumo sea sostenido en el tiempo cuando no hay un consumo sostenido el efecto se pierde y esa es una de las claves para lograr un efecto realmente significativo en el tiempo nuevamente les menciono que hay un problema también tecnológico cuando uno incorpora aceite de pescado en productos lácteos lo primero es que como son ácidos grasos poliinsaturados son muy susceptibles a la oxidación por lo tanto como ustedes pueden ver en el gráfico de la parte izquierda derecha de la pantalla cuando en este caso se realizaron nanoliposomas para proteger un aceite de pescado y así fortificar el yogur evitando sus aromas y olores a pescado se observó que cuando se incorporaba el aceite libre aumentaba considerablemente la oxidación del aceite sin embargo después de 21 días que se incorporó el aceite nano encapsulado a través de liposomas prácticamente no se modificó la oxidación del aceite ese es un muy buen punto y cuando el aceite no se oxida tampoco da aromas a rancidez que es un buen punto que favorece la aceptación por parte del consumidor y además cuando se nano encapsula se enmascaran aromas y sabores indeseables por lo tanto si ustedes comparan acá la aceptación sensorial que está en esa tabla que está en el recuadrón rojo la aceptación sensorial del yogur que tenía nanopartículas de aceite pescado en el yogur es muy similar al del control que no tenía aceite pescado y eso es un muy buen resultado y habla que en realidad se puede incorporar este tipo de compuestos bioactivos a los productos lácticos y eso está claro de hecho en otros países se incorpora aún en mayor cantidad este tipo de ácidos grasos en productos como leche condensada en leche líquida entera en bueno obviamente en Chile se ha incorporado también alimentos de consumo masivo y de distribución por parte del Estado como purita mamá en algunos yogur también y algunas pastas juntables quedan muchos desafíos por delante en el tema de desarrollar lácteos funcionales por ejemplo los ácidos grasos omega 3 tienen sabores indeseables son muy sensibles a la oxidación los fitosteroles son poco solubles en bebidas no grasas por lo tanto también plantea un desafío tecnológico algunos hidrolizados proteicos son amargos algunos péptidos bioactivos pierden estabilidad durante el procesamiento los probióticos que son bacterias pueden perder su viabilidad durante el procesamiento y almacenamiento el calcio tiene baja solubilidad el hierro podría causar un desarrollo de colores indeseable o es prooxidante por lo tanto como ustedes pueden ver hay múltiples desafíos que hay que abordar al minuto de hacer un lácteo funcional que sea de consumo masivo por lo tanto las proyecciones de este tipo de desarrollo y de avance de lácteos funcionales tienden que moverse hacia el desarrollo de las capacidades de IMAS de maíz en la empresa y además hacer una articulación importante entre academia y empresa que es una articulación que todavía está yo diría débil en el país pero que se ha ido fortaleciendo con el tiempo otro desafío importante entonces es utilizar tecnologías que permitan la funcionalización es decir que aumenten no solo la vida útil del producto sino que además aumenten la biodisponibilidad de este tipo de compuestos que yo les estoy mencionando y que además no atente contra la aceptabilidad sensorial contra el sabor el color el aroma que tenga el producto y que además tenga y yo creo que lo más complejo de todos y ahí les dejo el desafío es que cuenten con validación biológica como ustedes saben cuando se prueba la validación en sujetos o en personas hay tanta variabilidad interindividual que es difícil muchas veces tener un efecto pero la evidencia tiene que ser fuerte al momento de querer justificar el desarrollo de un alimento funcional en base a un lácteo y eso es algo que todavía hay que poner mucho más énfasis en ese sentido y la regulación va para ese lado o sea de aquí para adelante los alimentos funcionales hay que validarlos biológicamente si no no va a haber cómo ponerlo en el rótulo del alimento o decir que yo tengo que estoy elaborando un alimento funcional con eso quiero terminar esta presentación muchas gracias muchas gracias Andrés por tu presentación gracias Alicet también ahora vamos a pasar a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho ok voy a partir con las preguntas de las presentaciones Viviana Valero nos pregunta si hay alguna diferencia entre el consumo de distintos tipos de lácteos sea enteros descremados semidescremados y los efectos mencionados o los beneficios mencionados en el crecimiento fetal o efectos neonatales Lisset parece que esta pregunta tiene que ver con tu presentación si nos quieres responder si Lisset no está yo puedo responder en general los efectos sobre crecimiento que presentó Lisset se centran en el aporte calcio y vitamina D y no hay diferencia importante en el contenido de grasa es decir el que la madre consuma el lácteo entero descremado o semidescremado no tendría un impacto en términos de crecimiento o desarrollo particularmente fetal y también en la masa ósea materna ese es un tema importante porque recordemos que por un tema de sobrepeso y obesidad en la población particularmente en el embarazo se recomienda el consumo de lácteos con menor aporte de grasa para reducir la ingesta calórica diaria y los lácteos en este sentido semidescremado o descremado tienen un efecto prácticamente igual al de la leche entera o lácteos enteros Ahora sí puedo hablar Ay, ay no, no No, no más que nada para complementar es verdad lo que dice el profesor que la composición macro se mantiene pero sí se han visto diferencias por ejemplo en el tipo acido graso dependiendo de la alimentación de la madre así es que una mamá que come más pescado o se alimenta con otras fuentes de acido graso omega 3 su leche materna tiene más cantidad de acido graso poliinsaturado de la línea del omega 3 y sí se ha visto también algunas diferencias sobre todo respecto como a la saciedad que brinda un lácteo entero versus un descremado o un semidescremado entonces como mencionamos uno de los principales problemas tiene que ver con la composición corporal y con el peso inicial que tiene la madre gestante y que eso puede provocar consecuencias en la descendencia así que igual sí importa no de forma macro quizás porque va a tener más o menos los mismos gramos de grasa o proteína pero sí si nos vamos a analizar específicamente qué tipos de acido graso sí van a variar dependiendo de la alimentación eso es así gracias la siguiente pregunta también para Lissette ah Yolanda Cisterna nos dice que estuvo en el médico y que le sugirió suplementar 2.000 unidades internacionales diarias de vitamina D y que en invierno la recomendación sería subirla a 5.000 unidades internacionales ¿qué nos puedes decir respecto de esto? claro lo que yo mostré dentro de la presentación fue la ingesta dietética recomendada también se llama RDA y esto tiene que ver con la cantidad diaria que se considera suficiente y que permite mantener las necesidades como en un 97% de la población pero considerando que tiene unos niveles normales de vitamina D entonces lo que nos habla Yolanda creo que se llama es más que nada como de la suplementación extra de la vitamina D que se da siempre y cuando nosotros tengamos niveles más bajos de lo esperado que todavía está en discusión si el punto de corte es 20 nanogramos por ml o 30 ya ni siquiera eso está tan consensuado pero si es verdad que las embarazadas que tienen déficit de vitamina D se les pide suplementar con entre 1.000 a 2.000 unidades diarias y eso es cuando hay déficit pero cuando es suficiente la ingesta recomendada es de 600 unidades diarias que se podría lograr con mucho esfuerzo con alimentos y exposición al sol como lo mencionamos aprovechar el verano claro gracias Lisset esta pregunta ah perdón implementar solo una cosita que la industria láctea ya está desarrollando lácteos con mayor contenido de vitamina D precisamente porque los lácteos con vitamina D han demostrado ser un muy buen vehículo de esta vitamina ya en términos de poder agregar más cantidad de vitamina D y presentar una mayor absorción que es uno de los temas importantísimos a la hora de consumir la vitamina D y yo creo que prontamente en Chile vamos a ver en el mercado en los supermercados en las tiendas leches que tienen más vitamina D genial creo que esta pregunta es para Andrés Diana Quesada bueno nos pregunta si los estudios mencionados son específicamente con leche en su versión líquida y si hay diferencias o no o efectos similares al consumir la leche en polvo o reconstituida el equivalente de una porción de una taza de leche líquida si los estudios que yo mostré son con leche líquida o con yogur el tema de la presentación del alimento si tiene un efecto sobre la sobre el impacto que va a tener a nivel de salud pero en este caso la reconstitución de la leche no influye mayormente sobre el efecto biológico que va a tener si hay efectos importantes cuando se refiere a la incorporación de estos compuestos bioactivos ya sea en un líquido o en un producto que se consume sólido o de leche en polvo en general se consume reconstituida pero hay otras alternativas donde por ejemplo se han incorporado fitoesteroles en barras de cereales en algunos productos de panadería donde el efecto en este caso de disminuir el colesterol sanguíneo se pierde un poco en relación al de la leche líquida o sea los lácteos son en sí los lácteos son un muy buen vehículo ya sea líquida como yogur o como es polvo el efecto benéfico del lácteo no lo da si está líquido o sólido sino que lo da más bien su composición su microestructura ok gracias tenemos acá un par de preguntas que para retomar el tema de la vitamina D que de hecho es un tema muy relevante en estos momentos Melisa Lercón pregunta si hay algún horario específico para consumir la vitamina D o si se debe asociar con algún tiempo de comida ya sea para la dosis diaria o para alguna persona que esté con tratamiento de 50.000 unidades semanales no hay una hora específica en general no se sugiere consumir con muchas mezclas de alimentos porque hay cierta otros elementos de los alimentos que pueden provocar interferencias en la absorción ya de cualquier vitamina o mineral entonces cuando consumimos productos por ejemplo con mucha fibra que tienen los llamados como antinutrientes puede verse como disminuir a la absorción por lo tanto no se sugiere que sea por ejemplo con un almuerzo pero no es que sea en una hora específica del día donde haya más absorción no necesariamente así ok también nos preguntan ¿cuál es tu opinión respecto de las megas dosis de vitamina D como ay se me corre perdón 10.000 nanogramos por ml utilizadas en los últimos años en diversos estudios como Amir o Holik en pacientes oncológicos así como para el tratamiento de pacientes psiquiátricos incluso en el tratamiento del COVID-19 si es que tienes algún comentario nos pregunta Manuel Castillo en realidad como que no conozco esas publicaciones le diría algo al respecto pero creo que siempre tiene que ir en relación a los niveles sanguíneos o sea yo nunca daría una suplementación como una persona que no tiene deficiencia entonces creo que si existe un gran número de personas en el mundo en Chile también con déficit de vitamina D que eso está comprobado que supervió al 50% de la población por lo tanto los que se podrían beneficiar de una suplementación son muchos porque hay muchos que tienen déficit también pero respecto a esa megadosis en particular yo no te podría decir una respuesta porque no conozco eso Natalia ¿puedo responder yo esa pregunta? Por favor Sobre la pregunta anterior como muy bien mencionaba Lizeth hay algunas machicias alimentarias que favorecen la absorción de algunos micronutrientes y otras que no en general el balance dietario de los países más desarrollados tiende a favorecer la absorción en el caso de la vitamina D como suplemento una de las mejores formas de favorecer la absorción es precisamente consumirla con lácteos porque la machis láctea como tal favorece la absorción de la vitamina D eso es la primera parte y la segunda pregunta sobre las dosis grandes que se están usando que son dosis bastante grandes esos son estudios los he mirado y los he revisado en detalle son estudios más bien con una mirada clínica en casos que son muy complejos ¿ya? en general en nutrición clínica cuando se habla de oncología o paciente psiquiátrico o enfermedad neurodegenerativa las dosis que se usan son muy superiores a las recomendaciones son muy muy superiores incluso a los requerimientos porque ahí se busca un efecto que ya es prácticamente farmacológico en estos estudios que menciona la persona se busca un efecto farmacológico ya de la vitamina que ya va más allá de la nutrición general que estamos viendo en términos de recomendaciones de ingesta dietaria porque son patologías muy complejas es lo mismo que se está pensando en el caso del COVID-19 que se observa niveles muy bajos de vitamina D personas que tienen una mayor complicación pero todos los estudios de intervención que se están proponiendo y algunos que se están realizando son con dosis ya que llegan a niveles farmacológicos esto recuerdenlo siempre que en nutrición clínica los estudios tienden a tener usar dosis que son muy superiores a las dosis que usamos en nutrición general ya porque son prácticamente estudios farmacológicos esto ocurre con otras vitaminas con otros minerales con otros ácidos grasos ya porque se busca objetivos muy específicos y son intervenciones en general a corto plazo ok muchas gracias nos pregunta Consuelo Fuentes si el queso o el yogur se podrían considerar alimentos funcionales sin añadir características adicionales ya que tienen como efectos como para la definición de alimento funcional la la definición de alimento funcional tiene varios componentes o el concepto más bien tiene varios componentes una es que un alimento natural puede ser funcional siempre y cuando demuestra que tiene algún componente específico y que causa un efecto que está claro sobre la salud entonces hay en nuestro país nuestra regulación solamente se relaciona con alimentos saludables con los mensajes de propiedades saludables que están establecidos ya por norma son no me acuerdo cuántos cerca de 18 mensajes o algo así porque me equivoqué en el número pero anda por ese por lo tanto la leche tiene varios compuestos bioactivos que podrían tener un efecto sobre nuestra salud como el ácido linolénico conjugado o no sé algunos ácidos grasos que tiene la leche también algunos péptidos bioactivos qué sé yo pero la evidencia científica todavía no ha demostrado con claridad o por lo menos en Chile no se ha presentado ese dosier de información frente a la autoridad para que autorice una declaración saludable por lo tanto en teoría sí lo puede ser pero hay que demostrarlo científicamente y además tiene que ser aceptado por las autoridades de cada país en relación a lo mismo Angélica Matmolejo desde México nos pregunta si los productos madurados como los quesos habrá evidencia de que los nutrientes se mantienen dentro del producto o sigue siendo más recomendable el consumo de productos frescos para recibir los beneficios esa respuesta es compleja porque depende de lo que yo evalúe por ejemplo lo que yo quiero evaluar es el contenido de bacterias o de microorganismos en general que tiene un queso madurado es probable que a medida que aumenta la maduridad tenga un mayor contenido de hongos y de bacterias que probablemente puedan tener eventualmente un efecto probiótico cuando yo lo consumo si estoy enfocándome en otro tipo de componentes quizás se pierdan algunos los pocos carotenoides que tienen los productos lácteos pero en general el proceso de maduración lo que hace es concentrar los nutrientes de un alimento por lo tanto mientras más maduro está tenemos un menor contenido de agua y eso quiere decir que sus componentes se van concentrando por lo tanto yo diría que un queso maduro no representa una pérdida mayormente de algunos componentes más bien es otra gama de productos que depende de lo que yo necesite si yo quiero tener más microorganismos puedo ir a un queso maduro por eso la respuesta ahora también hay que entender que hay procesos oxidativos en los quesos maduros todas las materias grasas se van oxidando pero eso también hace que como las características sensoriales del producto cambian entonces hay muchas cosas que son deseables que ocurren con la madurez y que no necesariamente tienen que ver con su bioactividad sino que más bien tienen que ver con su aceptabilidad sensorial Ok, gracias también nos pregunta Angélica si los estudios que han revisado se desarrollan básicamente en leche de vaca o si también se ha desarrollado de investigaciones en el consumo de productos caprinos por ejemplo debido a su menor respuesta alérgica Sí, esa es buena pregunta los estudios que hoy presenté eran con leche de vaca principalmente pero sí tiene toda la razón la persona que pregunta hay varios estudios que se han hecho con leche de otros rumiantes y también de no rumiantes en el caso de la yegua o de las burras que sí también se ha visto que tienen efectos positivos sobre la salud Ok, gracias Gerardo Galiostro nos pregunta si tienes algo que comentar sobre la funcionalidad sobre la funcionalidad de los ácidos ruménicos y su precursor el ácido vacénico y el tema de poder reducir la cantidad de grasas saturadas en los lácteos de origen animal a la vez que perdón se me fue la pregunta si quieres puede hablar sobre esos dos mientras respecto al ácido ruménico y vacénico lo que sea se incorporan dentro de lo que formaríamos los ácidos glenoléicos conjugados porque es un grupo de ácidos grasos en realidad y los efectos son un poco controversiales al respecto en modelos bien controlados de modelos animales se ha visto que en realidad la adición de este tipo de ácidos grasos a distintos alimentos o su administración en forma purificada sí tiene un efecto sobre el control de apetito y aumenta el metabolismo energético pero en modelos bien controlados cuando se ha llevado esa investigación a modelos humanos en personas es difícil encontrar un efecto significativo hay muchos nutracéuticos también que se venden que están elaborados con este tipo de ácidos grasos y en realidad el efecto todavía no ha sido demostrado con la evidencia científica no es tan potente como para justificar su incorporación como un compuesto como un alimento funcional pero está claro que puede tener un efecto hay que demostrarlo de mejor forma para darle más potencia a la investigación y también nos consulta sobre la posibilidad de modular la composición y respetar la matriz láctea original si eso se ha considerado versus lo que hemos visto durante la tarde que es más bien adicionar compuestos exógenos a la matriz láctea sí ahí en ese sentido las principales también hay una se ha abordado por la parte de la alimentación animal en términos generales cuando se cambia la alimentación del ganado cambia muchísimo la composición de la leche es muy distinta una composición de materia grasa de un ganado alimentado en un feedlot que son estos establos cerrados aquí un animal que se alimenta libre pastoreo por ejemplo pero además de eso se puede cuando consumen algún tipo de alimento concentrado se puede adicionar algún tipo de aceite poliinsaturado para que después aumente también el contenido de estos ácidos grasos en la leche o en los productos de origen animal otra alternativa que también se ha probado es incorporar en la alimentación por ejemplo algas que cambian un poco la composición de la microbiota del rumen de estos animales de tal manera que aumenten la síntesis de algunos ácidos grasos interesantes ok muchas gracias tenemos un par de preguntitas más con las que vamos a cerrar que son respecto del libro Rodrigo Arias comenta que el gran desafío actualmente es cambiar el paradigma en función de las profesiones de salud y que en estos momentos en Estados Unidos se está discutiendo la redacción de nuevas guías alimentarias y evidentemente las guías que siga este país tienen alta influencia a nivel mundial y que a pesar de la evidencia que se conoce de los efectos de la salud en la salud de los alimentos de origen animal aún se sigue recomendando disminuir importantemente su consumo entonces nos pregunta cómo cambiar los programas curriculares de las carreras de la salud para poder como potenciar o mantener el consumo de estos alimentos y por sus beneficios y qué rol jugaría en esto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación a ver yo creo que cada país tiene el deber sobre todo las universidades a la hora de formular su currículum de hacerlos en base a la ciencia la ciencia es la que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que enseñar y qué es lo que no se debe enseñar este libro refleja la ciencia lo que lo que la investigación demuestra entonces los currículum de las carreras de la salud y particularmente de nutrición y de alimentos tienen que regirse por la ciencia no por las creencias que que puedan surgir o por las modas porque las modas son eso son modas ya y la formación curricular tiene que estar en base a la ciencia y las decisiones que tome cada país y cada ministerio cada repartición estatal o gubernamental también se tiene que basar en base a la ciencia yo confío que las personas que ocupan los cargos públicos y la gente que está en la academia permanentemente se está actualizando con estos temas y mientras se sigue el camino de la ciencia yo estoy tranquilo porque es lo que a nosotros nos da soporte en términos de cómo relacionarnos con las personas a la hora de educar a la hora de enseñar y cómo formar el recurso humano Viviana Valero nos plantea una pregunta con relación a algún conflicto de interés si bien usted doctor Rodrigo mencionó al inicio de la jornada que todos los científicos que participaron en la redacción de este libro no habían recibido remuneraciones nos pregunta si hay conflicto de interés declarado de los autores o de los artículos que se señalan en el libro bueno como lo mencioné los autores del libro no recibieron ningún pago que es un tema importantísimo desde el punto de vista de la neutralidad y no recibieron ninguna presión en términos de escribir cosas solo positivas sino que se entrega la evidencia como está y de la misma manera se presentan los intereses lo mismo que yo hice si no hay conflictos de interés a la hora de escribir este libro este libro para que se pudiera materializar es decir para poder hacer un libro que tiene un costo que no es menor teníamos que buscar apoyo y ese apoyo nos llevó el programa gracias a la leche porque algunas de las láminas que presentó Andrés ahí son las láminas que están en el libro hay que diseñar un libro hay que editar un libro hay que revisar un libro que no tenga errores ortográficos que no tenga errores de redacción que tenga una presentación adecuada y esos costos los financió y los reportó el comité gracias a la leche pero caso personal y pongo la palabra por el resto de los autores del libro ninguno de ellos recibió ninguna presión y tampoco hay conflictos de interés a la hora de escribir este libro como yo espero en los próximos años seguir entregando contenidos sobre otros temas de nutrición y alimentación ¿ya? hoy son los lácteos de nutrición y salud mañana serán las frutas y las verduras después serán las legumbres las grasas y los aceites después será el huevo pero esta información tiene que entregarse de alguna forma y también algo que yo agradezco enormemente que este libro se va a distribuir de forma gratuita ¿ya? a nuestros seguidores las personas que les interese el tema pueden a través de buscar Gracias a la Leche en Instagram o en Facebook y ahí van a estar las indicaciones de cómo descargar el libro Bueno tenemos muchos agradecimientos por las presentaciones también nos preguntan efectivamente dónde va a estar el libro disponible ya lo decía el doctor Valenzuela no está aún pero va a estar pronto en las páginas del consorcio lechero en nuestra página también va a haber un link de Irsi Surandino para poder descargar el libro de manera gratuita y se va a estar informando a través de las redes sociales bueno tenemos muchos agradecimientos para ustedes para todos los autores del libro de Manuel Castillo y de Daniela González de Salome Horta entre otras personas Doctor Rodrigo recuerdo que me había solicitado unos minutitos Bueno simplemente para agradecer a Irsi la plataforma que nos han facilitado para poder llegar a las personas agradecer a mis colegas agradecer a Andrés Bustamante y a Lisette Sierra la amabilidad que han tenido de participar en este webinar de haber participado en el libro en esta aventura que ya ha llegado a Puerto y les digo a las personas interesadas pueden descargar el libro ya en redes sociales va a estar disponible la página web para que lo descarguen a todos mis colegas que realizan atención de pacientes docencia universitaria a las personas que les interese el tema puedan descargar el libro y tener información lo más clara y cercana posible y como lo decía basado en la ciencia basado en la evidencia así que muchísimas gracias a Irsi por la posibilidad que nos han dado y a los dos expositores que hemos tenido esta tarde gracias doctor como le mencionaba inicialmente para Irsi Surandino es un gran honor poder participar y apoyar esta actividad de difusión de la ciencia del conocimiento y especialmente siendo usted parte de nuestro directorio les comento que hemos tenido más de 100 participantes en esta jornada muchas preguntas que no alcanzamos a revisar en horario del tiempo agradezco a los expositores Lisset y Andrés agradezco al presidente del consorcio don Claudio Sara por su participación y sus palabras agradezco enormemente al doctor Rodrigo Valenzuela y les recuerdo que pueden seguir a Irsi Surandino en las redes sociales o contactarnos a través de nuestro correo también les recuerdo seguir las redes sociales del consorcio lechero y el programa Gracias a la leche para que tengan las noticias de cuándo podrán acceder al libro para su descarta por mi parte me despido les agradezco a todos por su presencia y su participación y que tengan una muy buena noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.